¡Caricia! ¡Esa! ¡Chullo! ¿Cómo dice? ¡Qué bonita mi chiquita! Tiene el cuerpo de muñeca Sus ojitos chinaditos Su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor Te quiero, te quiero Y la forma de todos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Chullo! ¡Y tu grupo! ¡Caricia! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Hungo dice! ¡Hungo dice! ¿Y tú qué dices? Se oiga, seguimos siendo los reyes de la calidad Hechicera, bandolera, mentirosa, todo quieres tú Hechicera, bandolera, mentirosa, todo quieres tú Se oiga, seguimos con las palmas pasión Y las palmas Y arrollándose el gol Tu grupo Para cariciar Con sabor Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Me puse ver Me puse a parecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Con otra ilusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Con otra ilusión Sin ti No puedo vivir Feliz cumple, abuela Adriana Para el tío Leo también con mucho cariño Vida Vida de mi vida Jamás en la vida Te podré olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Muchísimas gracias Sí señores El aplauso para Caricia en Pasión ¿Cómo andás? Estoy bien, vos Muy bien, muy bien Bueno, dejá mandar un saludito para Gustavito de MRG Santa Fe Que está cumpliendo años